El ABC de las pensiones y seguros en Claro y Sencillo, un programa destinado a informar de la manera más sencilla, clara y transparente sobre temas de pensiones y seguros. Claro y Sencillo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Un fuerte abrazo y un saludo cordial a toda la gente que nos siguen a través de nuestras plataformas virtuales. Hoy una jornada importante en este primer programa de Claro y Sencillo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Esta jornada vamos a inaugurar este primer programa con la directora de la APS, la licenciada María Ester Cruz López, a quien le damos la bienvenida a esta jornada. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida a este primer programa para poder llegar a la población nacional, brindarle todas las herramientas necesarias de lo que es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. En esta oportunidad estamos para informar a la población sobre el sistema integral de pensiones y el mercado de seguros con el propósito de educar en estos dos grandes temas y también el propósito de este programa es justamente consolidar la confianza en la población para que aprendamos juntos sobre pensiones y seguros. Y eso es lo fundamental, que la gente, el boliviano de a pie, conozca lo que es la APS, de que pueda conocer las herramientas y pueda salir de las dudas o disipar esas dudas que tienen a nivel nacional. Pero antes de comenzar con este programa de Claro y Sencillo, lo importante es conocer a nuestra MAE, a la MAE de la APS. ¿Quién es María Ester Cruz López? ¿Quién y cómo llega a esta entidad del Estado Coordinacional de Bolivia? Bueno, yo soy de profesión auditor financiero. También he trabajado y tengo una larga trayectoria de experiencia en el mercado de seguros, más de 30 años que trabajo en el mercado de seguros. Tengo también conocimientos y estudios y maestrías en el sistema integral de pensiones y el área de seguros. Es por eso que a partir de la gestión de septiembre del 2021, me incorporo a la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros para hacer, ante todo, cumplir con la principal función que es de supervisar al mercado de seguros y al sistema integral de pensiones. En esa oportunidad, la misión principal era justamente hacer la transferencia de la administración de los fondos de pensiones a la gestora pública. Valga aclarar que esta entidad supervisa, fiscaliza, controla y regula a los actores de la seguridad social largo plazo y del mercado de seguros. Usted llegó en una fecha muy importante, directora, a ser parte del APS con la máxima autoridad, un 20 de septiembre del 2021. Así es, debemos recordar que la Constitución Política del Estado, emitida el 7 de febrero del 2009, establece en los artículos 45 y 67 que deberíamos hacer el control, que el Estado debería realizar el control de la seguridad social de largo plazo. Es en este sentido que, a través del Decreto Supremo 071 del 9 de abril del 2009, se crea la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros. Eso es prácticamente los conocimientos y cómo ha llegado nuestra directora, María Esther Cruz, a ser directora de la APS. Directora, ahora la ciudadanía, por sobre todo el ciudadano de a pie y el sector de jubilados, los jóvenes profesionales, los universitarios, los emprendedores, empresarios y sectores cooperativistas, tienen dudas al respecto. Pero para llegar a aquello, hoy vamos a hablar de lo que es… ¿qué es la APS? Uno sale a la calle o mediante los medios de comunicación, conoce muy poco la terminología de lo que es la APS, lo que es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros es la encargada de fiscalizar, supervisar y controlar al sistema integral de pensiones, así como también a los operadores del mercado de seguros. Es en este sentido que nosotros con la facultad de realizar fiscalización efectuamos trabajos de supervisión a quienes están operando en el sistema integral de pensiones, en este caso la gestora pública actualmente y a todos los que forman parte del mercado de seguros. Nosotros trabajamos para consolidar esa confianza del ciudadano con la APS, porque hay distintos factores y distintos puntos de vista que hay que conocer y el ciudadano tiene que conocer, para cuál hay una función principal de lo que es la APS. Así es, dentro de las funciones, porque nosotros contamos con tres funciones específicas, que es justamente la de fiscalizar y también la de emitir normativa regulatoria que haga a estos 12 ámbitos que nosotros supervisamos, así como también controlamos a todos quienes participan en la seguridad social de largo plazo y a los operadores del mercado de seguros. El propósito es siempre resguardar y proteger los derechos de los asegurados y beneficiarios, así como también hacer cumplir la normativa vigente. Y bien, tras haber escuchado las funciones principales que tiene la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS, licenciada, hay algo fundamental que la gente tiene que conocer. ¿A quiénes supervisa y regula esta entidad? La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS, supervisa dentro del sistema integral de pensiones a la gestora pública de la seguridad social de largo plazo y en el mercado de seguros se está supervisando a las entidades aseguradoras y reseguradoras de seguros generales, así como también a las entidades aseguradoras y reseguradoras de seguros de personas, a los ajustadores y liquidadores de seguros y de siniestros, así como también a los intermediarios de seguros que son los corredores de seguros, a los asesores, a los inspectores de averías, así como también a los agentes de seguros que forman parte de las compañías aseguradoras. También tenemos dentro del mercado de seguros a las entidades de prepago de salud. Dentro de la APS, directora, hoy en los últimos tiempos a nivel nacional, la población ha estado un poquito susceptible y viendo qué es lo que pasa con la gestora pública que es la seguridad social de largo plazo. Hay puntos totalmente importantes para tocar aquello y que la ciudadanía por sobre todo tiene que acudir al APS, a la gestora para disipar esas dudas que se tienen porque no solamente un pequeño tramo que se tiene que conocer, sino es bastante o el ámbito es bastante amplio. Así es, justamente dentro de la facultad y de la responsabilidad que nos otorga la ley 1883 de seguros, así como también la ley 065 del sistema integral de pensiones, tenemos que nosotros como entidad reguladora y supervisora del sistema integral de pensiones y del mercado de seguros proteger a todos los asegurados y beneficiarios de estos dos ámbitos. Por lo tanto, nosotros hemos creado una unidad encargada de protección al ciudadano, la cual cuenta con una línea gratuita donde invitamos a todas las personas que deseen conocer o deseen también salir de ciertas dudas sobre el sistema integral de pensiones, que es la línea 810.16.20, así como también nuestra página web www.aps.gov.bo, a que puedan visitarnos, a que puedan resolver sus dudas, así como también puedan realizar los reclamos que correspondan en estos dos ámbitos. Estamos en vivo, en claro y sencillo, un programa que va a todo el ciudadano de pie, a todo el ciudadano boliviano para poder disipar esas dudas, esas dudas que tienen de aquí para lo que se viene en el tema de pensiones y seguros. Directora, hay algo clarísimo también, si nos puede hacer referencia, porque la gente tiene que conocer ese lenguaje sencillo. Lastimosamente a veces vemos nombres o palabras técnicas que a veces a uno lo saca de contexto, pero dentro de las compañías y reasegurados, ¿qué podemos decir al respecto? El ámbito del mercado de seguros justamente es un ámbito bastante técnico, lo cual no es fácil de comprender y es por eso que nosotros también como autoridad de supervisión y control hemos realizado y hemos emitido normativa justamente para que las entidades aseguradoras vayan emitiendo productos y en este caso pólizas de seguros y coberturas para que la ciudadanía pueda comprender todos los riesgos a los cuales están expuestos y los cuales pueden tener una cobertura a través de una póliza de seguros. Es en este sentido que nosotros emitimos normativa también para que las entidades aseguradoras ya dejen de lado los textos que actualmente se tienen comercializando en el mercado que son bastante técnicos y por lo tanto también estamos saliendo con educación a toda la ciudadanía a través de este medio y también a través de ferias donde nosotros nos constituimos para hacer conocer a la ciudadanía todo lo que corresponde al mercado de seguros para que las personas puedan evaluar sus riesgos y también de esta manera puedan protegerse adquiriendo los productos que emiten las entidades aseguradoras. Bien, y este programa es lo que había mencionado usted, directora, es para brindar las herramientas necesarias al público en general que pueda tener esa educación, esa protección por sobre todo dentro de lo que es la APS. Para hacer referencia un poquito sobre las entidades de prepago. Las entidades de prepago son aquellas entidades que se han constituido para prestar un servicio de prevención en salud. Es decir, son aquellas que van a hacer que la ciudadanía pueda adquirir un producto ya sea de control de salud, de análisis o de control de alguna enfermedad con el propósito de que a través de cuotas puedan adquirir este servicio de estas entidades. Son entidades que justamente como su nombre dice son prepago de salud y se especializan en entregar los servicios de prevención en el ámbito de la salud. Ahora nos metemos netamente a lo que es el ámbito del seguro. El seguro como tal, donde tiene distintas raíces, las cuales las vamos a desglasar un poquito, pero ¿qué función desempeña la APS dentro de lo que es el ámbito del seguro? Dentro del ámbito del seguro nosotros estamos facultados para fiscalizar a las entidades aseguradoras y de esta manera otorgar cobertura a todos los asegurados y beneficiarios de las pólizas de seguros. Es así que a través de la fiscalización que realiza la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros es que podemos nosotros controlar y revisar todo lo que se refiere a la parte financiera de las entidades aseguradoras, así como también a los productos que están comercializando. Nuestro propósito es proteger a los asegurados y de esta manera tener también una gestión mucho más transparente de las entidades aseguradoras hacia la ciudadanía, porque como habíamos hablado anteriormente, las entidades aseguradoras cuentan con un lenguaje bastante técnico que a veces es un poco difícil de comprender y nuestra labor es justamente proteger a ese sector que está adquiriendo productos pensando en una promesa que es la póliza de seguros. Seguro, seguro que sí. Y hay mucho, pero mucho de qué hablar dentro de lo que es la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS. Directora, hemos llegado ya prácticamente a la parte final de este primer programa de Claro y Sencillo. Y hacer la invitación a toda esa gente que tiene dudas, comunicarse las líneas gratuitas que tenemos dentro de la APS. En esta oportunidad queremos agradecer a toda la ciudadanía que nos escuche y nos ve, porque lo que vamos a hacer a través de estas charlas que vamos a tener en vivo con la ciudadanía es justamente garantizar la confianza en el sistema integral de pensiones y en el mercado de seguros. Nuestro propósito es que la ciudadanía conozca y pueda ejercer su derecho cuando cuenta con una póliza, así como también pueda salir de dudas, para lo cual puede llamarnos a nuestra línea gratuita 810-1620 o acudir a nuestras oficinas donde nosotros podemos atenderlos presencialmente o a través de nuestras redes sociales que es www.aps.gov.bo con el propósito de que conozca las funciones que nosotros realizamos, así como también pueda hacer llegar su consulta o reclamo correspondiente. Licenciada, muchísimas gracias. Este es un contacto desde la APS para toda la gente que tenga dudas sobre los distintos problemas o distintas situaciones que tiene la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS. Esperemos haber llegado a la expectativa o haber cumplido las expectativas necesarias para toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Nuestro reencuentro será en la próxima a través de nuestras redes sociales de nuestra página web www.aps.gov.bo y la línea gratuita que estará siempre al pendiente de todos los bolivianos el 810-1620. Que tengan un buen resto de jornada. Permiso. Hasta aquí, el ABC de las pensiones y seguros en el programa Claro y Sencillo. Destinado a informar de la manera más sencilla, clara y transparente sobre temas de pensiones y seguros. Claro y Sencillo. Hasta pronto.